Con una inversión total de 613 millones de pesos, el gobierno regional, a través de los consejeros regionales, hizo entrega de fondos correspondientes a 109 iniciativas de seguridad ciudadana año 2017 en el Baule. En esta oportunidad, 34 organizaciones vecinales de la provincia de Talca se vieron beneficiadas con este fondo, que permitirá la instalación de alarmas comunitarias en sus barrios y capacitaciones para resguardar la seguridad. De esta manera, combatir la delincuencia que afecta a los vecinos. Nuestro proyecto consiste en 45 alarmas domiciliarias, que consiste en un proyecto de seguridad pública. Nos otorgaron un proyecto de 6.600.000 en beneficio de nuestra organización. ¿Cómo se beneficia? Esto es en beneficio de cada vecino, esta es una alarma que queda instalada en la casa de cada propietario, es muy parecida al sistema de ADT, el proyecto que nosotros nos ganamos, pero es con otra empresa. Hemos salido favorecidos con 40 alarmas comunitarias por el gobierno regional y estamos más que agradecidos y contentos de haber logrado este proyecto, porque es para la seguridad de nuestra villa, que realmente se necesita en estos momentos. Así que fue un 45 alarmas, un monto asociado a unos 6 millones de pesos, pero confiamos que esto también va a traer un poquito de tranquilidad para las personas. Vivimos cerca de un lugar que es muy peligroso, entonces en el sentido no peligroso por la cantidad de personas, sino que peligroso por el hábitat en que vivimos, bosques, así que es importante. Este fondo de seguridad pública tiene como objetivo generar iniciativas que favorezcan la participación y prevención social, la recuperación de espacios públicos y de protección. A las 34 iniciativas de la provincia de Talca se suman 32 en Curicó, 36 en Linares y 7 en la provincia de Cauquienes. Las alarmas comunitarias es uno de los proyectos que más se presentaron y bueno, hay muchos otros proyectos, también hay otro tipo de actividades, capacitación, en donde se le enseña a los vecinos también a resguardarse, a resguardar su seguridad. La seguridad no solamente tiene que ver con entregarle recursos a carabineros, a la policía de investigaciones, que por cierto lo hemos hecho, es cosa de ver la tremenda inversión que tenemos tanto para carabineros como para investigaciones, pero también tiene que ver la seguridad con el tema de que los vecinos se sientan más integrados, que puedan compartir, que estén más juntos y que puedan participar en actividades. Y por cierto que estos recursos que estamos entregando es para realizar actividades, que van en completo acompañamiento para que los vecinos se junten, se integren, compartan, para que hagan lo que se requiere, tomar los espacios públicos. Entrega de recursos con los que se pretende dar pasos concretos para construir barrios más seguros y consolidar un ambiente de tranquilidad en las comunidades maulinas.